buenos días bienvenidos a mi canal youtube hoy os vengo a presentar algo increíble la nueva osmo action de deje y una cámara que es la dicen la gran rival de la gopro 7 ya sabéis que deje y gopro siempre tienen ese pique sano osmo action tiene varias cosas chulas primero de todo lo que podéis ver aquí pantalla trasera y pantalla delantera también tiene sistema de jimbal que es el rug steady que utilizan ellos como veis aquí las especificaciones también graba 4k 60 frames también tiene slow motion por 8 sumergible 11 metros y como decía doble pantalla vamos a ir a abrirla el peso de esta cámara son 130 gramos el precio está en 370 euros en la página oficial de dji y bueno mirad 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 que pasada está está en la cámara y como bueno digamos que hay varias cosas por las que me ha gustado sobre todo por el tema de la cámara frontal que esto lo vamos a probar ahora ya sabéis que la gopro nos está dando bastante fallo pero pero 7 black fallos en el jimba que de repente no estabiliza nada la batería también que de repente se desconecta hay que tener mucho cuidado con el tema wifi y luego muchas veces falla directamente y se queda bloqueada o se raya así que vamos a poner vamos a abrirla y la vamos a poner a prueba porque lo que nos viene la caja al final es esto de cámara y cables y poco más vamos a abrirlo llevamos un rato toqueteando la y hemos descubierto las cosas que son muy graciosas primero de todo accesorio gopro abrimos carcasa de DJI y la primera cosa que nos damos cuenta es que todos los accesorios que tengamos con la gopro nos valen para la de osmo action así que ya una cosa bastante interesante ya de primeras qué más cosas tenemos que son bastante interesantes ahora lo comento mirar el cable de la gopro es el mismo cable que el de DJI así con los cables de la gopro podremos cargar nuestra osmo action aquí la tenemos ya pantalla frontal pantalla trasera además aquí tenemos también el objetivo que se puede desenroscar fijaros vamos a poner la batería que la batería viene aquí bien protegida esto es algo bastante bonito que lo tengan así de protegido veis está pop y aquí tenemos la batería en este caso la introduciríamos ves hace clic se cierra esta pestañita y ya la tenemos vamos a encenderla ahora si está bien colocada nos pregunta seguida el idioma que queremos vamos a configurarla como todos los productos de DJI lo importante es compaginar estas dos cosas activarlo en tu propia cuenta de DJI igual que los drones igual que los mo pocket igual que todo el resto y ahora vamos a poner la tarjeta sd que eso es algo bastante importante aparte la batería para tener ya un poquito ahí de espacio ahora mismo estamos configurando lo que serían las resoluciones vemos que tiene el rocksteady que es el jimba y estabilizador también en 4k que eso la gopro no lo tiene pero bueno lo vamos a poner seguramente a yo creo que a 27 a 27 y a y a 30 yo creo frames porque al final si vamos a hacer vídeos a 1080 es lo me es lo mejor pues esto es como se ve en el en la osmo action sí que lo que notamos es que en otro ponemos la mano y tarda un poquito al aparecer o sea es como que es lento a la imagen pero sí que es verdad que notamos que es más grande y que tiene más visibilidad y mirar lo estamos moviendo a full y parece que en un principio estabiliza un montón mirar es y estabiliza bastante bien como veis hay una diferencia notable entre la osma action y la gopro ahora mismo nos estamos descargando el firmware que es el 1 3 10 veis que seguramente esté mejorando por aquí por ejemplo pone que optimiza el slow motion bueno que que también mejora la aplicación de jay mismo que es la aplicación para para esta cámara porque la dj go 4 es para el dron y lo instalaremos a ver qué cosa no mejora vemos cómo se está actualizando bien el último firewall lo pone aproximadamente dos minutos y a ver qué tal las modificaciones pues aquí como veis y la comparativa entre una y otra vosotros apreciaréis la diferencia nada este ha sido el review de la osmo action comparándola con la gopro 7 pues eso le veo bastante diferencias habrá que ver qué tal la giro 8 a ver si la sacan así que en un principio osmo action para mi ganador la probaremos la pondremos a tope y veremos cómo 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 va así que nada si la habéis probado ponemos comentarios qué os ha parecido o qué problemas habéis visto o qué mejor ya les veis y nada esto ha sido todo un abrazo y hasta luego suscríbete dadle al like